¿Qué onda, Tibis? Bienvenidos a Slime Rancher. ¿Y qué significa eso? Ustedes ya lo saben. Significa que bienvenido sea el fin de semana. Y este fin de semana es especial. ¿Por qué? Porque cumplo años. El domingo específicamente. Pero bueno, eso ya es pedo mío. El día de hoy, como todos los fines de semana, empezamos cuando es Slime Rancher. Empezamos buscando los ornamentos del party gordo para ayudarles a encontrar al pequeño gordito y conseguir más ornamentos chidos para su rancho. O donde quieran ponerlo. También me enteré. Por ahí me habían preguntado hace poco que dónde estaba el Wiggly... El Slime Wiggly, una madre sí. Ay, ya recuerdo. Pero era parte del evento del Wiggly Wonderland. Ayer, hace poco, antier, salió una noticia de parte de Monomi que este diciembre va a haber otra vez el mismo evento de Wiggly Wonderland. ¿Qué significa este evento, Wiggly Wonderland? Donde tenemos que buscar a un gordo especial que toca o que nos da las notas musicales. Esas notas musicales este diciembre tendremos el mismo evento. No sé si le vayan a agregar algo extra, pero al menos sé que básicamente es eso. Pero bueno, ya desde el día de hoy estoy buscando mi portal hacia las ruinas antiguas porque el gordo se encuentra en un lugar que es ancient o antiguo. Entonces vamos a empezar a buscar desde aquí, desde las ruinas antiguas, desde este lado para ver si podemos encontrar al gordo. Y creo que ya lo vi. Ah, no, me sintieron nada más los arbolitos. Dije, qué fácil fue, pero no fue tan fácil. De este lado, vamos a ver si está aquí abajo, porque de repente aparece... Tengo que, honestamente, hacer una mini guía de todos los lugares que he encontrado al party gordo para al menos tener una sencilla razón de, bueno, si vives en el ancient, en las ruinas antiguas, puedes ir aquí, aquí, aquí o aquí. Y de ahí no le vas a fallar. Más o menos los lugares que busco, por lo general es donde me acuerdo que ya había un party gordo. Por ejemplo, aquí abajo, de este lado aquí a la izquierda, no está. Donde más había un party gordo, de este lado también me ha tocado encontrar varios. Pero aquí lo que quiero ver es el portal para poder avanzar de aquel lado, porque si no va a estar medio cañón. De hecho, lo malo de las ruinas antiguas es que es un lugar muy difícil para estar buscando. Sobre todo por las puertas que se abren y cierran. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a encontrarlo a como... ¡Ay, qué baboso! Sí, bueno, no olviden revisar su jetpack, como siempre les digo. No hay nada, sufrir las mismas sonrías que yo. De este lado aquí no está. Ahora vamos a ver... De repente... Lo ponen allá arriba y a la izquierda, por allá, por acá. Pero no, tampoco se escucha, al menos no se escucha la música, por aquí se quita. Vamos a ver, pasarlo a este lado. Porque... Quiero buscar en los lugares donde yo sé que está, por lo general, un poquito más encerrado. Una vez lo pusieron allá arriba también, es solo bañado. Ese sí va a tener bastante a encontrarlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a volar por aquí. Hacia aquí. Y luego de aquí, hacia acá. No se me acabe el turbo. No se me acabe, perfecto. No se ve por allá, ¿verdad? No. Ok, ok. Sin problema. Ahorita estoy tan cansado. Fue un día muy peligroso en la ciudad. Alcanzamos 44, 45 grados centígrados. Estuvo de la fregada. Ah, ahorita todavía siento, honestamente, no debería encontrarlo. Pero no sé. No es sudor. Al final, ¿cuántos tengo el asiento en la espalda? Que está un poquito sudada todavía. Pero limpio, sudo limpio. Si me baño todos los días. No se por qué por eso. Eh, bueno. Vamos a arruinar. No es cierto, es otra sorpresa. Bueno, no. Uh, Neobug. Tenía rato de no encontrar ese ornamento. Bueno, vamos a ver si de este lado por acá se escucha la música de perdida. Ok. Bueno, al menos sabemos que tenemos ornamento en E-box o el dinero de Blind Rancher. Escuché algo de una nota alegre. ¿No? No, aquí hay nada. Vamos ahora para acá. De este lado, a ver si está. No tampoco. Entonces, vamos allá a aquel lado de aquí de la esquina. Digo, más o menos recuerdo dónde está el pari gordo o dónde lo han escondido algunas veces. Uh, allá hay caja también. Vamos para allá. Aquí también lo han escondido. Pero no, no está aquí tampoco. De hecho, ahí está la evidencia de que alguna vez lo escondieron aquí. Uh, un party rosa. Pequeño party rosa. De hecho, no sé cómo le digan. Eh, luego le echa con ahorita que reventemos al gordo. Pero hay que cargar el turbo boost. Con el jetpack. Nunca hubo una actualización. O hasta menos, al menos hasta donde yo sé. Nunca actualizaron como que la cantidad de jetpack que podías tener. Siendo, te quedo 50. Y parece... Uh. Ahora lamento que hay quienes caen. Ok, ya sabemos. Ya hasta cierto punto nos arreglamos la sorpresa. Pero... Eh, no pasa nada. Ah, de este lado. Vamos a buscar factor de aquí abajo. Ok, bueno. Los lugares sencillos. O al menos los que estaban arriba. Este, en la parte principal del mapa no estaba el gordo. Habrá que empezar a buscar entre los recovecos. Y por algo me dice que va a estar justo aquí abajo. Eh, escucha. Y el chiste aquí es... Abrimos esta puerta. Eh, qué pedo. Porque está... La gráfica está borrada. Y aquí está... Nuestro... Hermoso gordito. Mi hermoso gordo. Fiesta de captura de pantalla. En una gallina mayor. Y ten 10 remolachas de corazón. Sí, captura de pantalla. Sí, captura de pantalla. Llamas dos. Eh, qué pedo. Ah, falta una. Come. Come. ¿Por qué no quieres comer? Come. Eso. Yu, de... No dorado. Está para acabar nada. Vamos a reventar. Ya sabemos que tenemos dentro de... Ornamento. Slime Bros. Así no tiene un nombre especial. Eh, ornamento dorado. Un... 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 Pum. Pum, 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 pum. Y... ¡Achí! ¡Achí! ¿Ornamento todavía guardó fiesta? Me salió uno. Mmm, malditos. Entonces, 0, 9... No, serían 4 y 3... 7... Y un ornamento fiesta. Que salió raro. Que no había salido. Pero bueno. X. Achís, achís. Los mariachis. Ok. Vamos de regreso al rancho. ¿De qué manera puedo regresar más rápido? Ya puedo colocar los... No se pasa que por acá. Sí, de hecho, por este lado es más rápido. ¡Ach! Lo bueno. Digo, también no quería rellenar la sorpresa. Pero, para que sepan que sí, estoy trabajando en algo diferente. No, no es la enbrancher. No se convirtió nada más en conseguir pari gordo. Tengo una pequeña idea en la que he estado trabajando. Pero, mi sentido musical es... Bueno, tiene que ver con música. Surprise. Pero, mi sentido musical batalla un poquillo. Y tengo que conseguir varias herramientas para conseguir lograr lo que quiero hacer. Pero, estoy trabajando en ello. No se preocupen. También, ya pedí ayuda para mejorar también lo que es la imagen del canal. La imagen de crédito. O sea, soy bueno jugando. Soy malísimo. En modo creativo. Mi creatividad está en 3-0 y nada. Por eso ven unas imágenes de screenshot malísimas. Mis banners. Pedorísimos. No, 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 no. Pecs. Y aparte. Pero, bueno. El chiste es que quiero que sepan que sí lo sé. Sí, estoy intentando mejorarlo. Y lo voy a hacer. No, se preocupen. Ok. Estoy ahí con los dorados. Ya saben el dinero donde va. Alrededor de nuestro party. Sí, no. Nuestro slime dorado. Nuestro gordo. Hermoso gordo dorado. Para decir que todo está. El dinero todo está aquí. La gallina escaramujo. Con las gallinas. No, las gallinas escaramujo. ¿Dónde tengo gallinas escaramujo? Creo que gallinas escaramujo tengo en el área. ¿Cuál área? ¿Cuál área tengo? ¿Dónde tengo los gordos? No gordos. Los slimes de... Cristal. No. Mosaico. Maraña. Ay. ¿Cuáles eran estos güeyes que están acá? Déjame alimentar las abejas. Todavía recuerdo cuando intentando alimentar las abejas. Ah, no funciona. Están rotas. ¿Quién sabe qué pecos? Un día van a jalar otra vez. No, güey. Ponles agua. Ah. Ah. Así funciona. Sí, así funciona. Ah. No sabía. Pero bueno, vamos. Ahora sí, que seamos. A ver si no me hace que estarles poniendo agua. Por dónde pasemos. Tampoco me estoy viviendo, loco. ¡Son gallinas pintadas! No tengo gallinas escaramujo. ¡Muack! Ah. Ah, por cierto. La población de marañas, mosaico, ha disminuido bastante. Empezamos con 20. Ahorita creo que van a ver como unos 8. Una madre así. Todas han suicidado. Es lo malo de la... Del libertinaje. O de la libertad. Se convierte en libertinaje. Y los slimes... Bueno, las suicidan. Simplemente regresan en el mar de slime. Donde, en teoría, regresan como que a un ente masivo del slime. Y siguen su vida. Bueno, aquí será. Vamos a hacer nuestro arrecife de gallinas escaramujo. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! ¡Ok! Pero bueno, ya está todo acomodado. Tengo un frego de calor. Quiero tomar agua también porque ya no aguanto. Disculpa. Pero ya. Bueno, ya está todo con la calle. Saben dónde está el pari gordo. Yo voy al rancho haciéndose un mugrero peor cada vez. Ya no sé dónde poner tanto mugrero. Ojalá y no se empiece a trabar este desmadre. Pero bueno. Proyectos en plena puerta. Todavía hay slime rancher para rato. Tengo que implementar ese video. Espero que les guste. Bueno. Yo creo que les va a gustar. No sé si vale la pena hacer todo el tanto. Pero creo que les gustará. También probablemente empecemos juegos de Teamfight Tactics. Estoy enamorándome poco a poco de ese juego. Lo veo a John Sandman. Si no lo ven, búsquenlo en YouTube. También es un buen youtuber chido. Por si se dice los youtubers en inglés. Pero bueno. Eso ya será para otro rato. Por mientras, Timis. Espero que les haya gustado el capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Decirme feliz cumpleaños. Soy un año más viejo.